Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy vengo con una cosa que me dijisteis ayer muchísimo y la verdad yo no me di cuenta y tiene que ver con la oferta gratuita estoy anonadado, además llegaste a 600 likes y yo cumplo 600 likes y un ultra bueno ahora 700 que bueno la verdad me vais a quebrar ¿Cuál es el tema? Ayer me dijisteis que en la oferta de Bo me salía gratis porque tenía a Bo en ultra y yo dije vamos a ver, vamos a ver, yo aquí a Bo lo tengo para subir de nivel lo estáis viendo aquí en la esquinita, es decir, no, no puede ser, no puede ser ¿Cuál es el tema? Me metí y dije vamos a ver, no puede ser porque tengo 99 Bo, me falta una unidad de Bo pero como no sé contar no me di cuenta de que ya tenía un Bo en super, perdón, en clásico es decir, ya tenía la cantidad de Bo suficientes para desbloquearlo en ultra como me estuvisteis diciendo entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evolucionar a Bo a ultra como muchos me dijisteis ayer que hiciera y vamos a echar unas partiditas con él para reventarlo así que nada, dad la bienvenida, sin más preámbulo, estoy muy contento porque ayer no me di cuenta de esto me lo dijisteis ustedes, estoy dando volteretas, ya te lo puedo garantizar y aquí se viene el cuarto, quinto, ya no lo sé, Bo ultra al canal, dadle la bienvenida y es que ahora las minas infligen mucho más daño a los monstruos así que estoy muy contento, la verdad, muy muy contento además mira, nos han dado un par de cofrecitos que abriremos ahora después y aprovechando que tenemos aquí a Bo, vamos a echar una partidita además empezamos en Isla de Invasión, fiesta de piñata y monstruo de compañía creo que es el modo definitivo para Bo yo si pierdo esto, posiblemente me vaya a dormir, no despida el vídeo y me vaya bastante rápido, no voy a seleccionar a Bo todavía por el simple y mero hecho de que la gallina creo que es muy buena opción además que nos da ya muchos polluelos muy, pero que muy rápido y eso pues me agrada, me favorece entonces de aquí ya si me gustaría un Bo, perfecto que ahora Bo va a hacer muchísimo más daño a las unidades así que vamos a aprovechar, además estamos en modo de piñatas eso también hay que aprovecharlo una chica tanque, la verdad no era mi plan pero ya sabemos que tenemos que irnos para el medio vamos a pillar otra gallinuela y ahora del cofrecito de aquí abajo nos va a salir otro Bo, ¿verdad? bueno, nos sale otra gallinuela que eso está muy, pero que muy bien menuda bombita nos acaban de dejar de ahí vale, vamos a rushear un poquito el medio que creo que es bastante clave vamos a pillar un barbarito por aquí necesito tanques los tanques tienen que estar a la izquierda madre mía, lo que acaba de hacer la mina no sé si lo habéis visto pero una auténtica locura de daño ya te lo garantizo que Bo es un peligro vale, vamos a venirnos por aquí otro Bo sería espectacular así ha sido y así me han dado mira las minas que además estunean tengo miedo ahora mismo tengo miedo ahora mismo llevamos tres unidades en ultra cosa que no me había pasado nunca y estoy fascinadísimo de aquí voy a pillar, supongo, un Gregg que además mira lo que nos acaba de salir para cubrirnos un poquito lo que viene a ser las espaldas ¿no? maravilloso nosotros seguimos por aquí farmeando una unidad de poquito yo no tengo prisa que vengan a por mí con la cara destapada como digo siempre vamos a venirnos por acá y ahora vamos a pillar pues un Gregg evolucionellito cuatro unidades ultra yo empiezo a sentirme un poco mal yo empiezo a sentirme un poquito mal vale, vamos todo el rato segundo pero no alcanzamos al primero voy a pillar otro Bo porque bueno de todo lo que me ha salido la verdad que todo lo demás era bastante malo barbarito si me agrada un poquito más una unidad de poquito más lanzo un rayo ahí para intimidar simplemente para intimidar cuidadito ahí que me como el daño casi pero no y... ¡buff! que rico voy a pillar la bandida que nos viene muy bien para pillar el medio fijaros pum madre mía lo que acaba de caer aquí a ver si el rival se quiere enfrentar a nosotros yo creo que sale que sale él perdiendo esto es esto es top vale pille una Max pille una Max que es todopoderosa de momento yo creo que tenemos un equipo fuerte pero tampoco tanto tampoco tanto vale vale cuidadito por aquí que no quiero perder al Gregg no quiero perder al Gregg ahora deberíamos poder partir un árbol si es que si es que hay algún árbol claro si no hay ningún árbol pues no se puede partir nada perfecto esto era lo que quería a ver si nos podemos curar una unidad de poquito perfecto y que más otra chica tanque esto si me agrada más esto si que me agrada más no hay tanque perfecto las cosas complicadas son las que menos nos gustan verdad aquí en el canal un minuto para que se acabe un minuto para que se acabe pero en la vida uno tiene que sonreír uno tiene eso es un tanquecito por acá vamos segundos de repente otra vez esto ha estado muy fresco vamos a pillar una bandida que creo que la bandida está muy fresco un rayito por aquí que se ha librado pero por poco tengo que decir cuidadito este señor que parece que se quiere llevar al tanquecito yo por aquí me voy a venir y voy a pillar un rey royal y dirá Samuel un rey royal y yo te diré un rey royal what happened to you what happened to you creo me ha parecido ver no me ha parecido ver nada vale de momento no hay mucho más bueno un tanquecillo que viene muy bien atención aquí que quedan 20 segundos para el final 20 segundos 5 segundos para tener que ir para el medio utilizo un corazón lanzo aquí mi hechizo pum y ahora que y ahora que intimidamos intimidamos un poquito y me llevo las gemitas muy bien muy rico nudas vale a ver si podemos farmear a este para asegurarnos el primer puestecito perfecto cuidadito 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 no puede ser no puede ser no puede ser nos acaban de nos acaban de nos acaban de vale nos acaban de vender en el último segundo esos boss que se han quedado atrás esos boss que se han quedado atrás nos han dejado en quinto puesto bueno vamos a abrir nuestros cofrecitos aquí se cumple ha sido una primera partida era normal que sufriéramos me gustaría que no me saliera ahora un boss porque sería sería duro bueno 5 primos está muy bien y por supuestísimo abrimos el segundo cofrecito aquí aquí no se miente aquí vamos a tope con la cope 6 bandiditas muy frescas y vamos a por la siguiente partidita bueno 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 segunda partidita estamos con bicharracos sorpresa chavales puede ser el mejor el mejor exacto el mejor modo para vos puede serlo estoy casi al 99% seguro la verdad entonces ahora mismo queremos o gallinas o boss o gallinas o boss gallina me parece estupendísimo la verdad es que con estas partidas la verdad da igual el puesto que en el que quede que dan ganas de echarse 120 trillones de partidas bueno y si me dan 120 hechizos la verdad que todavía más ¿no? voy a pillar gallina porque vos decide que todavía no debe salir se le respeta se le respetan los rangos ahora si tenemos a vos que me parece me parece encantadoramente maravilloso y nosotros con todo lo que hemos puesto pues seguimos farmeando una unidad de poquitos que además viene por ahí lo que viene a ser un meca cangrejo que viene a darnos un poquito de por saco no hay ningún problema gente porque además con todo lo que tenemos aquí me cuidadito por acá yo no ni me voy a entretener con ellos que se entretenga mi maravillosa olla que para eso están para eso están voy a poner la bombita aquí para farmear una unidad de poquito y me voy a llevar bueno pues no me lo voy a llevar y si me lo voy a llevar vale pillamos la gallina gallina evolucionadita maravilloso nos venimos por aquí de momento parece que no vamos omega omega bien pero yo estoy muy contento porque nos va a salir el tercer bo ahora aquí tú no confiabas el rey bárbaro ya lo sé ya lo sé lo he visto bastante tarde lo he visto bastante tarde no hay ningún problema chicos tranquilidad tranquilidosa vamos a pillar por aquí un matón por pillar algo perfecto cuidadito por aquí que puede que se quieran enfrentar a nosotros y ahora ahora luker te hemos pillado luker te hemos pillado luker que te hemos pillado luker que no luker no se salva ya luker no se salva ha intentado pillarnos ha dicho yo le tumbo a este tío le tumbo le tumbo pero no explota me explota me explota 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 mi corazón perfecto bandida y bo en este modo me parece un wombo combo abrumaderamente existencial quien diga lo contrario no tiene ni idea en la vida vamos a pillar un gregg por pillar algo por decir por complementar y porque como nos da bastantes cositas y encima nos curamos pues que mejor que mejor vamos a pillar bandida de momento me parece mejor todavía también y seguimos farmeando nos acaban de dar una maravillosa estupenda y fantabulosa llave entonces cuidadito por aquí voy a lanzar un tronquito me acaba de pegar una que me han parecido 34 no te voy a engañar voy a pillar el montapuerquitos de momento terceros pero con tranquilidad un minuto 25 para que se acabe vamos a pillar lo que viene a ser un colt y yo sigo sigo con mis bandidas y sigo conmigo entonces nos mantenemos fuertes nos mantenemos unidos y eso es algo que me parece maravilloso montapuerquitos number 2 perfecto el que va primero no está tan lejos de nosotros y eso me parece también espectacularmente espectacular perfecto seguimos bandidita madre eso es lo que yo quería que más nos puede salir por aquí vamos a pillar un dynamite por el hecho de que si nos salen unidades pues podemos farmear mejor mira todo lo que tenemos aquí mira 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 esto es gemeo gratis gemeito gratis pipipipipín vamos a poner un cañón aquí que entretenga alguna unidad si se quiere entretener rey bárbaro muy top muy muy top ya te lo puedo garantizar y seguimos queriendo farmear una unidad de poquito mira rayito por aquí por si alguien por si alguien estaba travieso vamos a pillar el corazoncito que también nos cura y nos queda una unidad de oro por sacar claramente aquí hay cosas aquí hay cosas rey bárbaro doble oh my god estoy ahora mismo a tope es decir full concentrado pero mientras te narro mis maravillosas aventuras para poder pillar la mayor cantidad de lo que viene a ser farmeo vamos bien no nos confiamos bueno lo he dicho y ya nos han adelantado por por la mina de gemas tío no me puedo creer que haya sido por la mina de gemitas bueno quizás aquí quizás aquí es el momento eh eh doble doble no eh doble no me lo puedo creer en que puesto hemos quedado en que puesto hemos quedado hoy es el día en el que en el último segundo en el último segundo nos hacen y nos lo quitan de las manos esto me ha dolido esto me ha dolido no te engañaré pero bueno eh yo diría que podemos echar una partidita extra ¿no? es decir primero vamos a abrir el cofre vamos a abrir el cofre y después otro cofre y ya partidita extra ¿no? bueno este cofre prometido eh otro rey bárbaro por favor y la tercera partida bueno que rea curandera vamos a la última partida bueno 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 pista alborotada gemas a gogo la verdad la verdad no te voy a mentir complicado 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 eh aquí todo nos da gemas y eso está muy bien pero a su vez es un poquito un poquito lo que viene a ser putadilla porque cuesta un poquito más obtener lo que viene a ser las unidades de oro guau montapuerquitos al principio puede ser bonito y clave bastante top dynamite espectacular no nos sale bot pero nos sale todo el resto de cosas que necesitamos en la vida para ser feliz el primo el primo que es un bot como mi cabeza ha esquivado muy bien eh ha esquivado eso muy bien pero no tan bien como nosotros le hemos atacado y aprovechado el momento guerrera curandera bueno no te voy a decir que no ante esta maravillosa y esta putenda situación en la que podemos aprovecharnos ¿no? vamos a venir por aquí vamos a pillar otra cajita podemos no podemos cuidadito por aquí vale me acaban de me acaban de vender me acaban de vender aquí eh ¿qué queremos? yo creo que bandida antes que vos yo creo que bandida antes que vos vamos a tener cuidadito por aquí no queremos problemas a ver tenemos lo suficiente como para poder obtener bastante oro y gemas ahora entonces deberíamos asegurarnos ya algunas unidades fusionadas y después ir al centro a reventarlo todo ¿no? o en mi opinión cuidado que a lo mejor me equivoco venimos por aquí me da otra gallina todavía no pilló el vos Samuel has pillado a vos ultra y no lo estás pillando ya lo sé ya lo sé no me pongas nervioso que quedan todavía dos minutos treinta y tres de partida en la vida uno tiene que saber cuándo es el momento de pillar las unidades y ambos sabemos que bueno vos es una buena unidad pero tampoco nos tenemos que poner locos tampoco nos tenemos que poner locos vale va a saltar esquivamos aquí fijaros que aún teniendo todas estas unidades como no están fusionadas hacemos lo que viene a ser menos diez de daño y cuesta matar ¿no? cuidadito con este de aquí arriba que me está dando miedo y como me lo quita en el último momento voy a chillar pero voy a chillar muy fuertemente ¿vale? increíble encima se ha quedado a un ápice de vida lo bueno es que nos ha dado cuidadito que nos quedamos pillados por aquí vale nos da la gallina que fusiona pipipín perfecto tranquilidad muy bien doble corazón madre mía de el señor bendito y voy a soltar un cañón aquí en medio por el único y me lo he hecho de que nos ayude un poquito a farmear porque ahora mismo nuestro equipo es lo que viene a ser un poquito débil un poquito tranquilidad ¿sabéis quién me hubiese venido bien? sí soy consciente vale la bandida la bandida está muy bien pero me interesa este señor para cumplir misión única y exclusivamente además nos lo ha dejado libre así que no seré yo quien rechiste esta increíble maravillosa oferta que me va a dar dynamite maldita sea será posible que acabemos la partida sin un maravilloso estupendo y fantabuloso es posible ese suceso es posible ese suceso vale aquí tenemos todavía pocos recursos los que van primero van primero pero con una soberana ventaja abrumadora pero yo no temo yo no temo yo confío pipipín mira esa cantidad de cantidad de gemas dame ahora un bo wow un rey bárbaro perfecto no es un bo pero es un rey bárbaro yo a veces me pregunto que hago con mi vida y de repente el juego me dice brother voy a utilizar un dado venga voy a utilizar un dado wow me da otro rey bárbaro no llevar unidades fusionadas pero puede que sea la partida más increíblemente épica que has visto en la faz de la tierra no te ocurre a mi si vale voy a utilizar la congelación aquí cuidadito 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 ahora aquí le pegamos le pegamos le pegamos me pego con él me pego con él me pego con él 100% 100% bueno 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 increíble en los últimos 20 segundos lo que acaba de ocurrir aquí un suceso un suceso sucesísimo vale está claro que no podemos alcanzar el el primer bueno 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 que está pasando que ha pasado en los últimos segundos no sé que ha pasado que hemos pasado de terceros a segundos ¿no? o esa ha sido o esa ha sido mi sensación bueno partida cuanto menos curiosa curiosa cuanto menos al menos que me den un buen ticket bueno yo lo llamo ticket otros lo llaman cofre y yo lo llamo un épico grande un épico grande maravilloso con 6 reis bárbaros espero que te haya gustado el vídeo y de verdad increíble estoy flipando y nos vemos en el siguiente bye 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 y